Propuesta de trayecto formativo Las mujeres nativas actuales en el conurbano En primer lugar, el presente diseño de trayecto formativo se enmarca en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires perteneciente a la materia Construcción de Ciudadanía del tercer año de secundaria Se propone, de esta manera, problematizar, analizar, reflexionar sobre el rol de las mujeres integrantes de las comunidades de pueblos originarios del conurbano bonaerense en la actualidad En el transcurso de las décadas, los pueblos originarios han padecido diversas dificultades en especial, problemáticas socioeconómicas por los que han tenido que emigrar hacia la provincia de Buenos Aires específicamente del conurbano bonaerense en búsqueda de nuevas oportunidades laborales o desarrollo de sus proyectos de vida comunitaria En este sentido, resulta de importancia analizar el rol de las mujeres nativas para proponer su visibilización, su articulación e importancia que forma parte de las lógicas comunitarias de los pueblos originarios Esto responde, también, a que hay diversas corrientes historiográficas o de análisis que han invisibilizado el rol de las mujeres, sea cual fuere en su presente por lo que resulta de importancia, tal como propone la autora Joan Scott que la historia del desarrollo humano ha sido narrado casi siempre por hombres y la identificación de los hombres con la humanidad ha dado por resultado, casi siempre, la desaparición de las mujeres de los registros del pasado Es por ello que el presente diseño de un trayecto formativo enfatiza en el rol de las mujeres pero, además, tiene su funcionamiento en la complementación sobre perspectivas críticas del currículum a mediados del siglo XX que han dejado de lado el rol de las mujeres enfatizando sobre las desigualdades socioeconómicas producto del capitalismo por lo que, en los tiempos presentes, se requiere que las lógicas de los géneros estén presentes Continuando con los aportes teóricos también tomamos lo expresado en la Ley Nacional de Educación acerca de la educación intercultural bilingüe como modalidad del sistema educativo y si bien entendemos a esta propuesta del Estado como un gran avance e intento de reconocimiento y resarcimiento de las distintas poblaciones originarias que históricamente han sido marginadas e invisibilizadas esta propuesta tiene alcances limitados ya que las condiciones sobre las cuales se producen y reproducen muchas desigualdades se siguen sosteniendo La educación intercultural bilingüe debe garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales su lengua, su cosmovisión e identidad étnica además a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida al respecto coincidimos con el autor Tadeuda Silva quien sostiene desde una perspectiva crítica que no alcanza el simple hecho de agregar informaciones superficiales de otras culturas e identidades para admitir verdaderamente la diversidad cultural sino que se deben incorporar al currículum estrategias de deconstrucción de los relatos nacionales, étnicos y raciales en esta misma línea tomamos del autor Robert Connell su definición de justicia curricular para él ésta se materializa cuando los temas y contenidos se abordan desde la posición desde los grupos menos favorecidos y propone tres principios para construir un modelo de justicia curricular el primero es que la educación debe servir específicamente a los intereses de los grupos menos favorecidos el segundo tiene que ver con la participación activa y la escolarización común en términos democráticos de participación activa democrática y toma de decisiones activa de parte de todos los ciudadanos y ciudadanas y el último tiene que ver con la producción histórica de la igualdad en términos de efectos sociales del currículum y entendiendo a la igualdad no como algo estático sino como algo que siempre se está produciendo en menor o mayor grado por último nos gustaría también mencionar a Jurjo Torres quien también toma el tema de la justicia curricular y quien sostiene lo necesario de brindar herramientas para que los estudiantes y docentes puedan reflexionar repensar y dialogar sobre la sociedad en la que habitan y el rol que ocupan en ella a propósito también menciona los tres valores en los que los jóvenes deben ser formados para una sociedad democrática y multicultural estos son la actitud autocrítica y un pensamiento crítico sobre las propias tradiciones y costumbres la capacidad de asumirnos como miembros del Estado y de un mundo heterogéneo y la capacidad de pensar poniéndonos en el lugar del otro metodología del proyecto la propuesta del trayecto formativo está destinada a estudiantes del tercer año de secundaria de una escuela pública perteneciente al conurbano bonaerense se trabajará el abordaje de esta temática a lo largo de todo el año mediante la realización de actividades que posibiliten la visibilización de las diferentes problemáticas que padecen estas mujeres como son la discriminación los prejuicios y estereotipos que la sociedad suele detentar contra ellas no solo por ser mujeres sino también por su condición de origen los objetivos generales son promover espacios para reflexionar sobre el rol que cumplen las mujeres nativas en la sociedad brindar espacios de análisis que permitan reconocer la interculturalidad que incluyan sus valores conocimientos rasgos sociales y culturales con el fin de promover el respeto comprender y valorar la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad promover el reconocimiento de las diferencias de género y de diversidad sexual así como las múltiples formas de ser varones y mujeres en nuestras sociedades y en nuestras culturas con el propósito de superar visiones esencialistas y naturalizadas sobre los roles masculinos y femeninos y revisar críticamente las formas hegemónicas de la heteronormatividad las clasificaciones genéricas obligatorias y las expresiones restrictivas de la identidad sexual y de géneros en niños niñas y jóvenes por último problematizar en torno a los reconocimientos las perspectivas conflictos y tensiones respecto a las lógicas nativas y los determinados grupos que se oponen a su visibilización proponemos como contenido de este proyecto el estudio de análisis de la ley de educación nacional intercultural bilingüe el reconocimiento de las comunidades nativas actuales dentro del conurbano bonaerense para comprender lógicas como visiones derechos y demandas las mujeres nativas en las comunidades asentadas actualmente en nuestro conurbano para comprender actividades económicas que ejercen el rol dentro de las comunidades demandas y reconocimientos también las diversas formas de exclusión y oposición a las demandas de las mujeres nativas sus formas de resistencia y búsqueda de visibilizaciones nos parece importante también tener en cuenta las políticas de estado durante el siglo XX y en la actualidad respecto a estas comunidades especialmente a las mujeres comprender y reconocer en el contexto sociocultural donde habitan los pueblos y comunidades originarias las lógicas de machismo y las prácticas naturalizadas en nuestra sociedad también las condiciones de desigualdad diversidad y diferencia en las que están ubicados los sujetos para el ejercicio de la ciudadanía en determinados contextos socioculturales proponemos como situaciones de enseñanza crear espacios de diálogo y reflexión con el docente y sus pares sobre los valores formas de vida y prácticas de pueblos originarios y comunidades también sobre los roles de género y los lugares que ocupan en nuestra sociedad y los roles de género relacionados a las prácticas en la comunidad educativa también proponemos realizar trabajos grupales de investigación para conocer el entorno en el que habitan los alumnos y las comunidades originarias que se sitúan en él para ello creemos necesario que los alumnos puedan realizar entrevistas a las mujeres de comunidades originarias que habitan en su entorno para luego comunicar lo aprendido en la materia y en la comunidad educativa compartiendo reflexiones a través de radios comunitarias afiches escritos láminas exposiciones y videos informativos de la comunidad y en la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad